Sin decir nada Se marchó como un viento que revuelve la arena Y un atril de miel reflejó su silueta desgastada en la niebla Y volvió para no grabar sus huellas Y al partir así me encerró En un huevo que no tiene salida Mi mujer de abril no pensó Que su seno se llevaba mi vida Y mi fe de encontrarla está perdida ¿Y qué puedo hacer? Si hasta el aire que respiro Me envuelve en un extraño delirio ¿Qué puedo hacer? Un mural de frases mudas Que explique mi expresión y amargura Y sigo pensando en ti Sigo extrañándote Sigo en mi soledad Con estas ganas de amar Por más que intento no te puedo olvidar Y sigo pensando en ti Sigo extrañándote Mi gran pasión será Solo llorar y llorar Pasa el tiempo Yo te sigo queriendo Igual Y suena bonito mi esencia azul De su amigo Tino Laureano Y sigo pensando en ti Sigo extrañándote Sigo en mi soledad Con estas ganas de amar Por más que intento no te puedo olvidar Y sigo pensando en ti Sigo extrañándote Mi gran pasión será Solo llorar y llorar Pasa el tiempo Yo te sigo queriendo Igual Por más que intento no te puedo olvidar Gracias.